La Voz de Ternura La Voz de Ternura Por estas calles esperando encontrar A esa Voz de Ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor La Esperanzita dame chance de la charita Me extraño mucho, reina Pero primero deja visitarte aquí Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Yo sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo a ir Y en el cielo busco mi estrella Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa Voz de Ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor